Ego, está comprobado, hay hombres que se dan 5 minutos femeninos al día, todavía usan el champú rosadito, que no, vean. Ay, qué ternura. Para nosotros existe Ego, champú para hombres. Ego previene la caída del pelo y la veja sin rastro de caspa. Ego, champú y gel para hombres. Cuidado con esos 5 minutos.